Y vamos a cambiar de colores, pues por su parte, Gilberto Hernández Villafuerte, quien busca ser el candidato a la alcaldía de la capital por la coalición del Partido Verde, PT y Morena, comentó que una más de sus propuestas e ideales de su partido es brindar apoyo total e integral a la comunidad LGBTTTT y Q y más. Gracias. Gracias.